¿Qué? Es un cumplido. Mejor afuera que adentro. Siempre lo he dicho. No es la forma de comportarse con una princesa. Gracias. Es igual de puerca que tú. Oye, no eres lo que esperaba. Bueno, no deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. ¡La libertad! ¡Ey! ¡Princesa! ¿Qué estás haciendo? Tranquila, mon cheri. Soy tu salvador. Y voy a rescatarte de esa bestia. Bec de. ¡Oye! ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! ¡Ah, por favor, monstruo! ¿No ves que estoy un poco... ocupado? ¡Oye, amigo! ¡No sé quién te crees que eres! ¡Ay, qué torpes soy! Y la, 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 la. Por favor, permíteme presentarme. ¡Bosquetegos! ¡Bosquetegos! ¡Tarataratata! ¡Qué mal! ¡Bella y Bessia juntos verme vuelve un loco total! ¡Total! ¡Y eso está fatal! ¡En su corazón, mi cuchillo de clava! ¡Pongan mucha atención! ¡Pues voy a comenzar! ¡Qué tipo tan desagradable! ¡Patrevida! ¡No! 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 ¿Nos vamos? ¡Qué femenina! Oye, 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 espera un momento. ¿Y eso dónde lo aprendiste? ¿Qué? ¡Eso! ¡Lo que hiciste, me impresionaste! ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, cuando uno vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero!